Bueno pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars Y hoy vamos con la segunda parte del 1vs1 Esta vez les he seleccionado a un suscriptor de forma aleatoria a través de Twitter No se como seleccionar los próximos porque quiero que sea de una forma justa Y que todos tengáis las mismas oportunidades ya que muchos se que no tenéis Twitter Así que no se como lo haré para el próximo 1vs1 que será contra alguno de vosotros Si se os ocurre alguna idea para sacar a alguien de forma aleatoria y que pueda participar Ponedmela por los comentarios y ya si que si tendré que avisar por redes sociales, Twitter o Instagram Lo tenéis en la descripción de mis vídeos Avisaré como se seleccionará el próximo ganador Pero por ahora este ha salido de Twitter de forma aleatoria y demás Las reglas ya las expliqué en el vídeo anterior Si queréis saberlas podéis ir a ver el vídeo anterior contra Godake Y poquito más Pedí 3500 likes en el vídeo anterior para que se hiciese la siguiente parte Pues en esta voy a pedir 4000 ya que en el anterior habían 8000 likes Y creo que podéis llegar de sobra si os mola Así que nada, dicho esto vamos con el 1vs1 Espero que os guste y nada, a ver quién es el ganador de este 1vs1 Bueno pues estamos ya en Brawl Stars Estoy con Pablo que es el ganador del sorteo del siguiente 1vs1 Ya sabéis que el vídeo anterior fue Godake Pues hoy estamos con Pablo Y pues nada, Pablo es la primera vez que juego contigo Esta vez va a ser en contra No te conozco de nada así que Puedes saludar si quieres al vídeo Hola chavales Y pues poquito más Hice una encuesta en Twitter Donde seleccioné 4 Brawlers De los 4 Brawlers eran Rico, Bea, Bull y Nita Y salieron como ganadores los 3 primeros En este orden Rico, Bea y Bull Nita no se va a jugar Porque van a ser al máximo 3 sets y eso Y poco más Las reglas las tenéis en el vídeo anterior Así que no te conozco de nada Pablo Si perteneces a algún equipo en competitivo o algo Perteneces a alguno En plan que lo sepamos o algo Pues no creo que lo conozcáis Pero se llama Penguins Army Y ha empezado hace poco Y pues nada más Nada, por saber Vale, te explico algo que por si acaso Se te escapa o algo así Ya sabes que si me ganas Yo lo dije en todos los vídeos Tuví a tener una recompensa de 5€ Te voy a dar 5€ por Paypal Para que te lo compres en gemas O te lo guardes en lo que quieras ¿Vale? Para ti Pero si pierdes ¿Estás dispuesto a hacer algo por perder? En plan Tipo humillación En plan No humillación de por sí Sino algo que sea No sé Divertido para el vídeo ¿Vale? Que la gente al menos Tenga su S Que alguno Nos juguemos algo Yo si pierdo Tú ganas 5€ ¿Y tú si pierdes ¿Qué harías? Pues no sé No sé A ver Es que tampoco Luego depende del resultado Podemos hablarlo y pensarlo Y ver qué hacemos Porque se me ocurren cosas Pero tampoco quiero ponerte un compromiso Así que no importa Pues vamos a empezar yo con la primera partida Suerte Pablo Mucha suerte Igualmente Y hay una cosa que se olvidaba ¿Prefieres jugar en 1 vs 1 con gadgets o sin gadgets para quitarlos o habilitarlos? Es que a mí me da igual Como prefieras tú Yo te doy a elegir Si tú me dices Venga con gadgets Pues con gadgets Me dicen Mejor los quitamos Pues los quitamos Lo que tú me digas Bueno venga con gadgets Pues ya está Pues con gadgets Vale Pues vamos a empezar ya Esta va a ser la primera partida Y lo dicho Si a alguien se le olvida un poco las reglas En el caso de empate Por sets Esto hay que romper muros Así que deja que saquen ellos ulti Y hasta que rompan los muros Que hemos dicho En el caso de empate De sets O de algo Ganará el que más mate al otro Así que Tampoco hay que hacer Mucha más cosa O sea Importarán mucho más las kills Que otra cosa Vale Si faltan algunos muros En el caso de que hayas disparado a algo A alguien Pablo Descárgate la ulti Aunque no creo que haya disparado a nadie ¿Verdad? No, no No dispara Vale Pues mira Tienes que venirte a la línea Esta de donde están los muros A la de tu mapa En plan esta de aquí ¿Sabes dónde estoy? La de atrás Y cuando el tiempo vaya ¿Estás ya? Si estás ya Párate Que te vaya a ver Vale Vale Y los demás podéis apartar En esta línea justo Vale Pues mira Cuando vaya el tiempo por 1.40 Es cuando podríamos empezar a luchar Si estás preparado Pues ya está Vale Por 1.40 Cuando podamos empezar a avanzar Y a matarnos Venga Pues suerte Vamos ya Igualmente Y lo ha dicho Ostras Tú que no No me he puesto Creo que la habilidad estelar buena Soy tontísimo Pero bueno No pasa nada Eso También se me ha olvidado explicarlo Pero cada uno puede elegir La habilidad estelar Que le dé la gana Y yo Pues no he elegido La buena Que era la de correr Ay que mal lo he hecho Tenía que haberme puesto La habilidad estelar Cuidado con el auto Vale Yo me voy a curar Vale Muy buena Ay que me ha fallado La habilidad estelar Que rabia Me hubiese gustado Pero bueno 1-0 para ti por ahora Hay mucho tiempo todavía Si Si Vale Ay que buena O sea Si tú dices el gadget Como no cargas ulti No te preocupes Por a la hora de usarlo O sea Por si golpeas a alguien No te preocupes Ay no Que reventada Vale 2-1 para ti por ahora Vale Por ahora Lo ayudante es muy bien O sea Está escándolo muy bien Que no se os desconecta Ni nada Ay que mal ¿A cuánto estás? Ah nada Estaba nada Estaba una bala 3-1 ¿no? Para ti Por ahora sí Sí ¿Crees que sí? Sí, sí, sí Me parece a mí también Que sí Bueno ya se puede remontar Seguro que me remontarás Vale Ay a 56 Se me queda nada Un poquito de suerte Pero Pero está bien 3-2 Vale Yo podría Ratear ahora Bueno Es una opción Pero Si te escondes Puedo ir a por ti Ah que buena 4-2 Mira el Piper atacándote Es más pesa este hombre Vale Tengo unos pocos segundos Para intentar matarte una vez más O que tú me mates a mí Todavía Ay No puede ser Ah Vale Muy buena Aquí no me da tiempo A salir más 5-2 por tu parte ¿Vale? Vale Pues por ahora Le digas ganando El primer set O sea Si me ganas luego El siguiente set Que sería con Bea Ya Habría ganado automáticamente Porque aunque te gane yo En la otra Fuera de kills Y eso Es por 6 Así que vamos 1-0 Ando tú Nosotros nos cambiamos Los Brawlers Los demás Pueden ponerse El Brawler que quieran Pero a nosotros Nos toca poner Nos Bea Me ha fallado Porque no he caído En lo de la habilidad estelar Cuando he visto Correr Ha sido cuando digo Ostras La habilidad estelar Ha sido un poquito De fe Nah Pero no pasa nada Cuenta igual Ha sido fallo mío Así que no No pasa nada Me merezco Me merezco el castigo De haber perdido esto No es porque me caigan mal Ni nada Pero me encantaría ganarte esta Para que vayamos al tercer set Y juguemos con Bull Pero Si me ganas Bull van a ser Unas risas Increíbles Si A ver Siempre solo poner Un Brawler troll Porque A ver Al final Que no sea un 1 vs 1 serio De verdad Y si a la gente le mola Ver ese Brawler Pues bueno Que aparezca Por el tiempo 1.30 Ya podemos empezar ¿Vale? Vale, vale Pues ya está Vamos Yo creo que llevamos La misma tela Puede ser Qué buena Está muy bien visto Lo del gadget Lo había pensado Antes de empezar A grabar y todo Digo Con el gadget De Bea Se puede hacer eso Ay, qué buena Uy, qué suerte 1-0 para ti No, no Está bien Buen tiro Vale, vale, vale Todavía se puede ganar Más lo que ahora Tengo que aceptar tiros Que Me había apurado Y tú tienes Ultillo, ¿no? Ay Uf Vale Yo me tengo que curar Vale Ay, qué buena Qué buena 1-1, venga Ya tenemos mucho tiempo De partida, ¿eh? Sí, sí No Mierda Si He disparado para allá Qué mierda Qué rabia He perdido un tiro muy bueno Sí No nos damos ninguno, ¿eh? Guau Ah Guau, buena Ay, qué buena Vale 2-1 por ahora Tiene 30 segundos Para empatarme todavía, ¿eh? Sí, sí Yo todavía no he gastado ulti Yo la he gastado porque Entre los tiros que acertamos cada uno Al final Sacamos otra Sí Vale 3-1, vale Buena, 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 buena No sé si te da tiempo a salir ya Pero creo que me compensa El que no me vuelvas a matar Vale No, qué va Vale, nada Pues me gusta Pues me gusta Que esté así más o menos reñido Un set para ti Otro set para mí Pero Ahora mismo Vamos, empate Irías ganando tú Que me lo voy a apuntar Que hemos quedado 3-1 Irías ganando tú por Una baja, ¿eh? Creo que por una Porque yo sumo 5 Tú sumas 6 Así que va ganándome por un puntito En el caso de empatar ahora Ganarías tú Así que Nos toca jugar ahora con Bull Y Pues nada Quien se lleve esto Se lo ha llevado Vale Yo con Bull soy malísimo No, yo también No te preocupes O sea, no lo juego No lo juego casi nunca Así que no te preocupes por eso Si estás preparado Pues cuando vaya el tiempo Por 1.50 Podríamos empezar ya, ¿eh? Vale Pues vale Por 1.50 Pues empezamos Ya está Vamos a ver Esta pelea va a ser la divertida Aquí con los Bull Van a ser Unas risas No tienes ninguna skin To the Bull En plan Tienes Tienes esa de puntos estelares Pero tienes alguna otra más ¿Qué va? Yo tampoco No nos gustará Bull Mucho, ¿verdad? No Y es que Estuve como Casi un año Con gemas negativas Porque De esto que te Compras gemas Y luego le das a reembolso Y las puedes meter otra vez Pues así Es que eso Estuve como un año Bueno, no pasa nada Al final Van saliendo gemas de cajas Y lo recuperas Si no, la capaz de comprar Estás súper empatado ¿Eh? Sí, pero a ver Cómo lo hacemos ahora Los dos con ulti Ay, no Qué tonto Soy Bueno Vamos 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 No puede ser Yo es que Yo es que te he visto Con menos vida que yo Digo Tendría que haberme Haberle seguido Y matarle Pero Me he ido con la última Y tú Me has perseguido No sé por qué Pero vale Vale, vale, vale 1-0 por ahora yo Ahora esto sería Victoria para mí ¿Eh? Porque en sexta ganaría Aunque vayamos empatados En kills Yo no tengo que ir a full Por ti No Tenía que haberme tirado El gadget En vez de tirarme la ulti Porque le iba a tirar Qué rabia Vale, vale, vale Vale, vale Adiós Ay, te tengo No Me voy, me voy No me creo ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Vamos sin querer al auto Con la ulti Vamos 2-1, eh Sí, sí ¿Y si hay empate? Eh... Ganarías tú por kills Que me sacas una Vale O sea que a mí me renta Ahora escapar Vale Buah Ni siquiera no tengo gadget Es que ahí he aprovechado Yo he visto que He gastado uno antes Y he aprovechado Para matarte la última Con la que tenía Pero No Me tengo aquí Podrías venir a por mí Sí, pero no me renta ¿Eh? Ah, yo me voy Me voy, me voy, me voy Pues nada, Pablo Aquí queda la cosa Finalmente Gano yo Y por diferencia De una baja Como me pasó con Godeig Con Godeig gané también Pero Por una baja solamente O sea Me he ajustado todo Y por lo menos Yo por lo menos me he divertido ¿Tú cómo te lo has pasado? Hombre Estaría bonito Que me lo hubiese pasado mal No, pero En plan la experiencia Del uno versus uno Con diferentes brawlers Brawlers como Bull ¿Te ha gustado La cosa? Ha estado muy Muy guay Por cierto ¿Tienes canal de YouTube O algo por ponerlo En la descripción O cualquier cosa? ¿Qué va? Twitter Vale Pues pondré tu Twitter En todo caso Pues nada, Pablo Ahora viene la hora de la verdad ¿Has perdido? ¿Qué hacemos? ¿Tienes que hacer algo? Pues no sé Piensa tú Casi lo he ganado Vale, vamos a ver Vale, ya hemos pensado Cuál va a ser el castigo De Pablo Por haber perdido Recuerdo que si hubiese ganado él Le estaría ahora mismo Pasando 5 euros Para que se lo compren Gemas O lo que quisiese Y vale Entre los ayudantes Pablo y yo Hemos decidido Que lo que tiene que hacer es Gritar Dos o tres veces Lo que quieras Pero con ganas En plan que lo sienta Que sienta los colores Que grites Mamá soy calvo Él ha dicho hace poco Que se rapó Entonces Claro Va a ser más gracioso todavía Porque ahora está calvo de verdad Entonces nada Tienes que Gritar Pero que se te escuche de verdad Fuerte, fuerte Eso Mamá que soy calvo Dos o tres veces Pues mira Cuando quieras Ya puedes hacerlo ¿Has chotado tres veces? Dos o A ver Una sola No En plan así Dos Dos mismo Que digan Mamá soy calvo Mamá que soy calvo Algo así Algo así puede estar bien Al final me echan de casa No haber perdido Cuando quieras Puedes empezar Venga voy Suerte Vale, vale Lo apruebo Me ha gustado Lo apruebo Ojalá Será graciosísimo Pues nada Pablo Hasta aquí voy a dejar el vídeo De verdad Muchas gracias Por jugar Por participar Si tengo tiempo Bueno, bueno Lo subiré hoy sí o sí Pero lo más pronto posible Y también A los ayudantes Chris Scythepeeper Dualmagic Sunny De verdad Gracias a los cuatro por ayudar Ha salido todo súper rápido Y de primera Muchísimas gracias Si en el próximo 1 vs 1 Si estáis dispuesto a volver a ayudar Cuento con vosotros Y poquito más Pablo Un placer jugar contigo Vale Muchísimas gracias Igualmente Dejaré su Twitter Por la descripción De este vídeo Y poquito más Lo dicho A los del vídeo Os recuerdo 4.000 likes Que en el anterior Disteis 8.000 Os pido la mitad Y volveré a hacer 1 vs 1 Con alguien No sé con quién Porque Pablo ha salido De forma aleatoria Con alguien aleatorio también Y... Traeré nuevo vídeo De 1 vs 1 A los 4.000 likes Vale Pues nada Pablo Gracias por venir Puedes despedirte Si quieres Del vídeo Bueno chavales El próximo que salga Que no grite No, no Haremos algo diferente Y nada Repito Muchas gracias Por jugar Así que nada A los del vídeo Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!